Aarón Esuvilla, protagonista de la serie Infantizo y Luna, se presentará durante este fin de semana aquí en Bogotá y se prepara feliz para su show de despedida. Silvia Bernal habló con ella. Muy contenta de estar aquí, gracias por la entrevista. Bueno, la verdad que ha sido una locura total. Realmente, gracias a la gente, estamos entiendo nuestro sueño. Nosotros que estamos arriba del escenario. Y que significa también una gran responsabilidad. Obviamente, porque eres el ejemplo a seguir de muchos chicos. Aparte, el público que tenemos es el público más honesto. Porque les gusta el proyecto y te siguen y son incondicionales. No les gusta y es súper fácil perder su atención. ¿Cómo te preparas tú? Y además de eso, ¿qué vamos a ver de distinto al show anterior que hiciste acá en Colombia? En este show, estamos todo el tiempo arriba de los patines. Más mi personaje, desde que sale el escenario, está en patines y no se bajas. ¿Qué tiene Soy Luna? Yo creo que es un proyecto que la gente se siente muy identificado. Entonces la hice como una niña tan normal, que eso es lo que yo quería lograr con mi personaje. Y creo que lo logré. Bueno, para Carol Sevilla, después de tres temporadas, ¿qué viene ahora? Antes no me gustaba mucho cantar, la neta, soy súper sincera. No me gustaba nada cantar. Quiero hacer mi disco, que es algo que está en mis planes, como ahora, de futuro. Pero bueno, por ahora es terminar bien Soy Luna y ya el futuro me dirá dónde me va a llevar. Yo estoy para donde me digas. Hola gente, Noticias Caracol, soy Carol Sevilla de Soy Luna. Fuerte como así. Quiero decirte que estoy muy contenta que no se pierdan el show de Soy Luna, que está increíble. Y estoy aquí pisando la tierra de Colombia.